Podrán pasar tres mil años, podrán besar otros labios, pero nunca te olvidaré, sabes nunca te olvidaré. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, sabes no te olvidaré. Puedo morir de mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, sabes no te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tus miradas, cómo olvidar que rezaba, para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada. Pueden pasar tres mil años, Puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Sabes no te olvidaré, pueden borrar mi memoria, Pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, sabes no te olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, cómo olvidar tus miradas, cómo olvidar que rezaba, para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, cómo olvidar que volabas, cómo olvidar que aún te quiero, más que a vivir, más que a nada. Yo vivo con dos mujeres a la misma vez, Conocí a dos mujeres en el mismo mes, Una me da abrazos y besitos de más, Y ahora una fiel es una mula, hija de Satanás. Cuando temprano llego yo, me baja el cielo a mí, Pero cuando me emborracho, creyéndome muy macho, Me espera el diablo ahí. Qué voy a hacer, si yo no las quiero perder, Pero tengo que contarles que las dos, son la misma mujer. Hay dos mujeres, hay dos mujeres en la misma, Me tiene loco y a la casa no quiero llegar. Hay dos mujeres, hay dos mujeres en la misma, ¿Será que el de mi amor, pues el diablo me va a regañar, castigar? Yo vivo con dos mujeres a la misma vez, Conocí a dos mujeres en el mismo mes, Una me da abrazos y besitos de más, Y la otra es una fiel es una mula, hija de Satanás. Cuando temprano llego yo, me baja el cielo a mí, Pero cuando me emborracho, creyéndome muy macho, Me espera el diablo ahí. Qué voy a hacer, si yo no las quiero perder, Pero tengo que contarles que las dos, son la misma mujer. Hay dos mujeres, hay dos mujeres en la misma, Me tiene loco y a la casa no quiero llegar. Hay dos mujeres, hay dos mujeres en la misma, Seré el ángel de mi amor, pues el diablo me va a regañar, castigar. Seré el ángel de mi amor, pues el diablo me va a regañar, castigar. Seré el ángel de mi amor. Pues el diablo me va a regañar, castigar. Seré el ángel de mi amor. El ángel de mi amor No sé por qué te fuiste de mí, si ni siquiera decirme adiós Le dejaste el alma destrozada en pedazos llena de dolor Pues que realmente nunca estuviste enamorada de mí No encuentro ni otra explicación a tu manera de hacerme sufrir Ahora vivo entre sombras, pues fuiste tú quien me enseñó a amar Para encontrar la luz en esta oscuridad aprenderé a olvidar Hoy tengo que empezar a borrar esa nube gris Hoy tengo que borrar las huellas que has dejado en mí Suave me ha causado un gran dolor que sangra mi corazón Hoy tengo que borrar las huellas para ver la luz del sol Aprenderé a olvidar Música Pues que realmente nunca estuviste enamorada de mí Yo encuentro ni otra explicación a tu manera de hacerme sufrir Ahora vivo entre sombras, pues fuiste tú quien me enseñó a amar Para encontrar la luz del sol Para encontrar la luz en esta oscuridad aprenderé a olvidar Música Hoy tengo que empezar a borrar esa nube gris Hoy tengo que borrar las huellas que has dejado en mí Música Pa' Dios me ha causado un gran dolor que sangra mi corazón Música Hoy tengo que borrar las huellas para ver la luz del sol Música Aprenderé a olvidar Música Música Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Música Por aquello que un día fue mío Música Y hoy no es así Música Cada vez que me acuerdo de ti Música Tu fantasma se mete en mi cama Música Y algo dentro de mí se derrama Música Solo por ti Música Si no fuera por esta canción Música Ya me hubiera ido lejos de aquí Música Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Música Una y mil veces cantaré Música Porque no muera la ilusión Música Y donde quiera que tú estés Música Me escucharán Tu corazón Música Música Mi vida estoy seguro que Música Me escucharán Tu corazón Música 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 Cada vez que me acuerdo de ti Música 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 Si no fuera por esta canción Música Ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escucharán tu corazón Una y mil veces cantaré Aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que Me escucharán tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te arranqué tu camino muy triste Te ayudé a manos llenas en todo Como al cielo no pude subirte De alfombre donde pisas con oro Como a nada en el mundo te quise Ahora puedes creerme que te odio Yo te puse las alas que tienes Pero puedo cortarte las plumas Si le digo a la gente quién eras No te queda con que les presumas Porque tú no naciste con bienes Ni en la vida has tenido fortuna Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Subí a un pedestal de grandezas Y te bajo si quiero bajarte Ruega a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Vale más que te hubieras perdido Donde nunca te hubieras perdido Porque así pensaría en tu cariño Al igual que algo grande y sagrado Pero lo único que has conseguido Es que te hable con tanto descaro Como Dios da la dicha y las penas Yo te di algo que puedo quitarte Te subí a un pedestal de grandezas Y te bajo si quiero bajarte Ruega a Dios que no diga quién eras Porque ahí es donde está tu desastre Ah, a Dios que no diga quién eras Yo no sé qué pasó Pero el amor que existía entre nosotros terminó Tú te fuiste sin decir adiós Y lo que queda en mí es un gran desconcierto ¡Qué dolor! ¿Dónde estás amor? Que no te miro ¿Cómo olvidar yo tus besos, mi cielo? Si por ti yo vivo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Si tu figura, tu risa, tus gestos Tu camina, tu figura, tu pelo Conmigo va Música ¿Dónde estás amor? Que no te miro ¿Cómo olvidar yo tus besos, mi cielo? Si por ti yo vivo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Si tu figura, tu risa, tus gestos Tu camina, tu figura, tu pelo Conmigo va ¿Dónde estás amor? Música Que no te miro ¿Cómo olvidar yo tus besos, mi cielo? Si por ti yo vivo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás? Si tu figura, tu risa, tus gestos Tu camina, tu figura, tu pelo Conmigo va Música Como duele creer resistirme ¿A que te quiero? Música ¿Cómo duele saber que eres de corazón traicionero? Música Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Música Como a mí que no sé Separar tu cariño del cielo Música Mira, sal a la calle Música Dime cuántos te quieren hacer Lo que hiciste es conmigo Música Nadie Oye, no nadie Música Te va a dar el lugar Que te di Ese es tu castigo Música Yo no soy nadie para juzgarte Y aunque lo fueras Música Es más grande el amor Música Es más grande el amor que te tengo a que tú no me quieras Música Yo fui el tonto que tú elegiste para tu juego Música Música Como a mí que no sé Separar tu cariño del cielo Música Mira, sal a la calle Música Dime cuántos te quieren hacer Música Lo que hiciste conmigo Música Nadie Oye, no nadie Música Te va a dar el lugar Música Que te di Ese es tu castigo Música 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 Acaba de una vez con esta historia Música Apúntame directo al corazón Música Música Acaba fríamente a quemarropa Música Música Sabes que me haces un favor Música 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 Y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú, te vendiste por unas monedas Y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú, no supiste así Pensándolo mejor, por qué morirme Realmente cuanto puedas merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizá mañana vuelvas otra vez Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que un infierno es lo que vi Y solo porque tú, me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú, te vendiste por unas monedas Y solo porque tú, no supiste soportar mi pobreza Uh oh 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 Y mira si no puedo caminar Mi cuerpo no responde de verdad Esos ojos negros me estremecen Siento ese calor que crece y crece Oh, oh, oh Y cuando te acompaño hasta tu casa Me quedo esperando a ver qué pasa A tu papá eso no le gusta nada Pues dice que yo tengo mala fama Ah, dame, dame un beso nada más Cuando no lo vea a tu papá Dame, dame un beso nada más Dame que ya no puedo esperar Debo resolver mi situación Me sigue subiendo la presión Por esa boquita tan bonita Siento que mi corazón palpita Ah, dame, dame un beso nada más Cuando no lo vea a tu papá Dame, dame un beso nada más Dame, dame un beso nada más Dame que ya no puedo esperar Dame, dame un beso Nada más Cuando no nos vea tu papá Dame, dame un beso Nada más Dame que ya no puedo esperar Dame, dame un beso Convencido Cómo me dolió saber De estar pensando en ti es tiempo perdido Tengo que desprenderme del pasado Y a todo lo que no quiera es diferente Con todos los desprecios que me has dado Guardaste la vergüenza de mi frente Pero quiero verte más Me voy a confundir entre la gente Y voy tirando por las calles tus recuerdos Luchando contra todo mi pesar Y no, no creas que mi amor se vio vencido Ni creas que tu orgullo lo enterró Te quise como a nadie había querido Y hoy quiero que te quieran más que yo Oh, 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 oh Ya no quiero verte más, me voy a confundir entre la gente Y voy tirando por las calles tu recuerdo Luchando contra todo mi pesar Perdiéndome en tal forma que no puedo Aunque quisiera regresar Y no, no creas que mi amor se vio vencido Ni creas que tu orgullo lo enterró Te quise como a nadie habría querido Y yo quiero a quien amas que yo Aquí en el fondo de mí hay una tranquilidad Dices que es culpa mía Soy débil con el amor, siempre doy el corazón Yo me busqué cada herida Sabiendo que iba a doblar Las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito Me enamoré completito Nomás me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito Por andar buscando nido Mi corazón, pajarito Ya se ha dejado en jaula Aquí en el fondo de mí hay una intranquilidad Dices que es culpa mía Soy débil con el amor, siempre doy el corazón Yo me busqué cada herida Sabiendo que es culpa mía Sabiendo que iba a doblar Sabiendo que iba a doblar Las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito Facilito Te enamoré completito Nomás me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito Facilito Por andar buscando nido Mi corazón, pajarito Ya se ha dejado en jaula Mi corazón, pajarito Mi corazón, pajarito Ya se ha dejado en jaula